La concejal de la estrella, Verónica Marín Restrepo, aspira a ser la próxima alcaldesa de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Su nombre ha sido puesto en la baraja de precandidatos por el Partido Conservador, pero su propósito es no solo ser la candidata oficial de esta colectividad, sino lograr aglutinar la aspiración del mayor número de precandidatos de los demás partidos y movimientos alrededor de una denominada unidad siderense. Verónica Marín Restrepo es la autora del acuerdo por medio del cual se aprobó en el 2009 la Política Pública de Infancia y Adolescencia para la Estrella, el acuerdo por el cual se establecieron en el 2011 las jornadas de prevención, detección, atención y disminución de muertes por cáncer de cerviz y cáncer de mama en las mujeres y de próstata en los hombres, del acuerdo por el cual se creó la Política Pública en materia de discapacidad, también en el 2011 y del acuerdo por medio del cual se adoptó en el 2012 la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres de la Estrella. Como abogada y profesional en desarrollo familiar, su desempeño académico, laboral, social y político ha girado en torno al fortalecimiento de la familia y del acompañamiento a la comunidad con dinámicas internas de familia, pautas de crianza, prevención de la violencia, promoción de un buen trato, convivencia, sexualidad, drogas, conflictos, equidad de género y, en general, construcción de tejido social que facilite el crecimiento y el desarrollo de una sociedad en paz.